¿Qué hay brothers? Los saluda su amigo Terminue27 y el día de hoy es para estrenar una nueva sección en el canal titulada En la vida de I. La cual será como de reconocimiento para todos los actores de doblaje latino que participan en las diferentes series de televisión y de anime. Hoy comenzaremos con el actor azteca Eduardo Garza, el cual es uno de los más reconocidos de la actualidad y sin duda de los más talentosos también. Eduardo Garza es reconocido por hacer las voces de infinidad de personajes, los más populares son Krillin de Dragon Ball Z a partir del capítulo 61. Elmo de Plaza Sésamo Josh Nichols en Drake y Josh En los billetes ¿Qué? Esto es un robo, dame el dinero y hablo en serio Oye, tranquilo viejo Gara en Naruto Siempre lo he sabido, pero si no hago nada, este dolor será mucho más grande Sé lo que debo hacer, debo despejar mi propio camino Tal vez así el día llegará El día que llegue a ser como él Francis en Malcom el del medio Iré a la escuela militar sabiendo que serás tan miserable como yo porque no las hallarás jamás Dan Cuso en Bakugan Sé que esto sonará extraño, pero un día todo mi mundo cambió Empezaron a caer cartas del cielo como lluvia Y Sander en La Casa de los Chibujos José Eduardo Garza Escudero también le dio la voz a la agente M en Hombres de Negro 2 Y Oliver Wood en Harry Potter y la Piedra ¿Cómo te fue? Zeta, los rolatos se han ido y el tratado está hecho Bien hecho Zeta, ¿qué pasó con el puesto que me ofreciste en Hombres de Negro? Sigo trabajando en el programa de acción de Alien A Fabricio de Rossi en Titanic A Silvestre en los pequeños Looney Tunes Hizo también la voz de Nelson De Los Simpsons En 5 capítulos en las temporadas 7 y 8 Realizó también a Kurosaki Ichigo de Bridge No necesito decirlo Estoy poniendo todo mi poder en tus manos Sanketsu Haz conmigo lo que quieras Y préstame todo tu poder para ganar esta batalla A Gamatatsu en Naruto A Kohaku en Inuyasha A Weevil Underwood en Yu-Gi-Oh! En las temporadas 1 y 2 A Pinocho en Shrek 2 y 3 Y a Bruno en la película Bruno Tú No puedes mentir Dime, marioneta ¿Dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde no está ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto Hay algo que podría hacer que me haría inmensamente feliz ¿Puedo darle un beso? Pues claro Lalo, como le dicen, nació el 10 de enero de 1976 En la Ciudad de México Y fue a la edad de los 14 años que empezó a adentrarse al mundo del doblaje Estudió actuación en el taller del Teatro del CUM De la Escuela de Teatro de Dimitrios Arras Pero fue en 1991 que inició formalmente su carrera en la XCW Con radionovelas como lo fueron Sendero de Cipreses Lupita Rueda Y en Las Puertas del Infierno Eduardo trabaja tanto como actor como director de doblaje En casi todos los estudios de la Ciudad de México Y ha recibido invitaciones especiales Para participar en productos de doblaje en Buenos Aires, Argentina Actualmente también se desempeña como country manager en México Y director artístico de la empresa de localización de videojuegos Pink Noise México Además, tiene un canal de YouTube llamado Eduardo Gara Donde sube material tanto de doblaje como de sus invenciones personales Garza se desenvuelve en teatro, televisión y locución comercial Se desempeña como director, cantante y traductor adaptador También es licenciado en publicidad Egresado de la Universidad de la Comunicación Sin embargo, nunca ejerció Pero usa sus conocimientos para expandirse el mismo mediante las redes sociales Bueno brothers, espero les haya gustado esta sección Si es así no olviden darle like, compartir E invitar a más personas a unirse a la comunidad de Terbi927 También comenten de qué actor o actriz les gustaría ver el próximo video Hasta la próxima